So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos creyos y amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno estamos aquí en el reto de la semana Que bueno esta vez no lo propuso el compañerito Jordan Cuevas Si no estoy mal creo que si decía Jordan Cuevas unic Pero bueno nos propuso este El reto de matar al último jugador en pie Entonces bueno pues nada más tenemos que matar al último jugador Vale y luego pone cofres OP este tipo es en serio Bueno esto me puede favorecer un poquito eh Me puede favorecer un poco porque siempre Siempre termino muriendo por falta de armadura o armadura caca que llego a tener Entonces aquí puede que nos ayude O sea nos toca simplemente uh bueno tenemos una noche bueno bueno con eso bueno con eso y un arquito Andamos bien andamos bien Tenemos que matar al último Yo pensé que este reto iba a ser fácil la verdad Dije entro juego una partida y ya Hasta estaba pensando en si grabarlo o no porque dije es demasiado fácil este reto O sea que de complicado puede haber en ir jugar una partida y matar simplemente al último Pero si esta complicado por el tema de que no puedes agarrar cofres Bueno si puedes agarrar cofres pero digo por el tema de que no puedes Vale yo estoy tapando todo aquí y no tengo pico para salir eh Este no tienes eh como se llama Vale puedes agarrar las cosas de los cofres pero si sales y te encuentras a otro tipo y todavía hay 7 jugadores pues no lo puedes matar Entonces tienes que salir corriendo y si no vas chetado con no se un full iron y unas manzanitas de oro Pues te puede matar el tipo muy fácil no Eh entonces eso es lo complicado o luego vas haciendo puente para salir huyendo y pum te llega alguien con una bolita de nieve unos huevos o unas flechas y te tira no Ahorita solamente quedan 4 jugadores eso está bastante bien han muerto muy rápido Eh vale este puede puede que esta partida la ganemos si sea de los videos con el reto con los retos este más rápidos que he hecho Pero en verdad que ya tengo bastantes videos este grabados intentando ganarla y no puedo eh no puedo no puedo ganarla no puedo ganarla Me he quedado cerca en segundo o sea he estado con frente a frente con el último jugador Eh o me quedan tercero cuarto quinto puesto y he estado bastante cerca eso de poder completarse este reto pero no se ha dado Vale quedan 3 jugadores No quiero no quiero asomar mucho la cabeza porque eh vale aquí hay uno enfrente pero al otro no lo veo Quedan 2 quedan 2 quedan 2 quedan 2 Simplemente queda ese tipo simplemente queda ese tipo Queda ese tipo Vamos Vamos Uy es en serio y me quedo sin flechas me quedo sin flechas Se quedo un flechazo el tipo Se quedo un flechazo no puede ser No puede ser el tipo lo bueno es que el tipo no va muy muy op que digamos eh o sea va va ahí normalillo eh Normalillo normalillo Corre 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 no quiero no quiero quedarme otra vez en segundo en segundo puesto Vamos el tipo está está aquí Necesito que eh aquí en este cofre me salga algo algo op este vale 5 flechas eh 5 flechitas eh si vale eh esto esto que esto por acá Nos quitamos esto pasamos los bloques acá Y bueno vamos a hacer este un respaldo Eh vale me dije es un sub eh es un sub el compañerito este Entonces eh puede que puede que hasta salga si lo matamos puede que salga en un video Vamos Uy casi casi que lo tiramos Estuvimos a nada No no puede ser No puede ser No puede ser O sea Que asco Estamos A A poco de De poder completar este reto Que en verdad que Pensé que no Pero si si cuesta Cuesta su trabajo Cuesta su trabajo Vamos el tipo El tipo está Está escondido Yo también Y Puedo ir Puedo ir a por él Pero Es que Uff El tipo está mejor que yo Yo nada más tengo una pechera Yo nada más tengo una pechera El tipo El tipo tiene Tiene Uy lo tiramos Lo tiramos GG GG Vale Lo tiramos Eh Saludos Eh Sal En un video Vale Saludos Saldrás en un video Ah creo que ya se desconectó el tipo Eh ya ni siquiera vio que Que iba a salir en un video Pero bueno amigos Este ha sido el reto de la semana La verdad que me costó Y este lo ganamos Gracias a que alguien puso OP Y estuvimos campeando Pero bueno compañeros Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? O sea no quería pelear No quería pelear Y el otro se muere Es sencillo No es un asco Que Es que ¿Por qué? Eh No No es que Es en serio Vamos a suicidarnos No le voy a dar el gusto De que se lleve mi kill Ya vámonos a suicidar Ya la verga Vamos vamos Uy no 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 Es que es en serio Es la que Que llevo Vale ahí hay un compañero Uy 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 No es en serio Que asco Que asco Que Vale Vamos No es en serio Es en serio Pum Le tiramos lava Le tiramos lava Y sale corriendo el compañero No 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 Es en serio Ah Es en serio Ah No 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 Gracias por ver el video